Me he perdido entre el odio y la razón Desde que tú ya no estás aquí Me cuesta vivir sin ti Me he perdido esa sonrisa que tenía Pero ahora siento que ya no estás sin ti, amor Y criticar y preguntar Hablando de la imperfecta inseguridad Y ya no sé en qué decir Amor Tan solo soy un soñador Un hijo de mil putas que me entregó el corazón Y tú vendrás Regresarás Amor Oh, oh, oh Si ya no estás conmigo Dime cómo hacer sin ti Si te pierdes o te marchas ahora, sí He perdido la ilusión, me has robado el corazón Y hoy te pido que regreses junto a mí Y criticar y preguntar Hablando de la imperfecta inseguridad Y ya no sé Bien, ¿qué decir? Amor Tan solo soy un soñador Un hijo de mil putas que me entregó el corazón Y tú vendrás Y tú vendrás Regresarás Amor Oh, oh, oh ¡Gracias!